Esto es Tardecitas en el Barrio, pa' lo que guste mandar. Le preguntamos a Cristina Ingleson, subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, cómo funciona el dispositivo que ofreció la municipalidad durante la cuarentena. Cuando empezó el azueto por la emergencia sanitaria, nos reunimos con el equipo y planteamos cómo estar presentes y ser un canal permanente para las situaciones de violencia de género que siguen su curso, que no aguardan porque hay cuarentena, ni porque hay emergencia sanitaria, ni por ningún otro motivo. Así que entre las ideas que surgieron fue habilitar un teléfono, un número de teléfono, una línea con WhatsApp para que se puedan comunicar y las personas que estaban con la necesidad de hacerlo o que estuvieran con la necesidad de hacerlo y, bueno, gestionamos un número al municipio que nos habilitó una línea de flota y es el 155-163-683, que es un número donde se pueden comunicar por asesoramiento, acompañamiento, consultas y según el tipo de planteo se deriva al equipo técnico que está en guardia permanente. Nos ha parecido importante difundir este número para que quede a disposición. Es una herramienta que ya no va a volver atrás, es decir, la pusimos a raíz de la cuarentena y del azueto, pero es una herramienta que evidentemente es útil y se usa porque hemos tenido varias consultas por esta vía. Estamos en red con la provincia, con el servicio de justicia, con la Secretaría de la Mujer de la provincia, poniendo a disposición todas juntas las herramientas de comunicación imprescindibles para que las personas en situación de violencia de género puedan acudir a nosotras. Y también quienes estén al tanto de que está sucediendo una situación de violencia de género, cosa que también ha pasado. Vecinas, conocidas, familiares que se han comunicado con nosotras para ver cómo actuar, para proteger a alguien de estas situaciones. Es un tema muy interesante ver cómo eso ha aumentado en cuanto a lo que venía siendo antes. La solidaridad que aparece manifiesta y la preocupación que aparece manifiesta en estos actos y que eso creo yo que es lo que ha dado el plus de consultas, el plus de demanda respecto de este tipo de herramientas. En cuanto a las redes de contención y de protección, me parece que seguimos avanzando con el fortalecimiento de las redes comunitarias. Esto de que las vecinas o de que quien escucha o quien se entera pueda intervenir, pero que se habilite a intervenir, es muy importante. Es muy importante porque habla de un compromiso comunitario frente a estas situaciones. Nos falta todavía seguir trabajando con mayor ahínco en la visibilización de los agresores. Los agresores también deben quedar expuestos y reconocidos por la comunidad y además descalificados por la sociedad. Porque hasta ahora solamente si hay una situación grave, el agresor es señalado. Si no, todavía como comunidad no hemos logrado construir una respuesta contundente. Y necesitamos también fortalecernos desde el Estado en las estrategias con la justicia, con el servicio de policía, con los servicios comunitarios o municipales en este sentido. Y en eso estamos trabajando. Cuando digo de señalar al agresor, lo que estoy planteando es señalar la conducta del agresor y en todo caso que el agresor se haga responsable. Visibilizar al agresor quiere decir que las acciones que se lleven adelante lo tengan a él como primer actor también. O sea, no solamente trabajemos sobre la protección o sobre el resguardo de la víctima, sino también trabajemos claramente hacia el agresor. Es decir, una mirada que lo incluya para cambiar este modelo cultural que lo habilita a ser agresor. Es que necesitamos políticas públicas enfocadas en los agresores, tanto para su reeducación, que eso incluye a toda la comunidad, a toda la sociedad, como para su sanción social y legal. Por urgencias en una situación de violencia de género, llamar al 911. Por contención, asesoramiento, acompañamiento, aquí en Paraná, puedes comunicarte con el 155-163-683, por llamada o WhatsApp.